Mándame alma triste otra vez Si nuevamente volví a enamorarme De nadie que no conoce el amor Me ha dejado herido y se fue Y se marchó desde la vida Fue que tu perdida llena de dolor No encuentro la forma de amar Si entrego otro goto y dos más bonitos Pero no me corresponden igual ¿Cómo quieres que seas feliz? Si me has quitado todo tu cariño Quede como un niño solo y sin amor Y les angustia yo vivo por ella Y ella feliz sin importar de nada Quede solito sufriendo esta pena Y sus recuerdos me parten el alma Como quisiera ser libre y alegre Pero no puedo solo vivo triste Solo quedado cuando no lo quieres Mi corazón sufre porque te fuiste Soñaría hasta que pueda soñar Sufriré hasta que pueda sufrir Pero no olvidaré tus recuerdos Vivirán en mí Ahí soñaría hasta que pueda soñar Sufriré hasta que pueda sufrir Pero no olvidaré tus recuerdos Vivirán en mí ¡Anda! ¡Anda! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No quisiera tenerla en mí Quiero olvidarla como algo que pasa Como algo que el viento pueda alejar Pero es tan difícil vencer Esa tristeza que amarra mi alma Destruye mis ansias de poder amar Tanto amor que yo le brindé Tanto detalle, tantas cosas lindas No valió nada, para ella fue igual Un cielo de estrellas miré Le preguntaba que iba a ser mi vida Cuando vendrá el día feliz que soñé Tenticos fueron las flores más lindas Que le mandaba palabras y las leyes Buscaba lo más bonito que había Que haría adorar la belleza que tiene Todo fue malo, el destino me brinda Las cosas que mi vida me merece Solo quedado de pensarla en tu día Encontraría a la mujer que me quiera Soñaría hasta que pueda soñar Viviría hasta que pueda vivir Pero no olvidaré tus recuerdos Vivirán en mí Soñaría hasta que pueda soñar Viviría hasta que pueda vivir Pero no olvidaré tus recuerdos Vivirán en mí Viviría hasta que pueda soñar